48 veces que es el segundo tiempo, ya no hay tiempo para nada, estudiante se quedó con uno menos, Liga acaba de clasificar, fiel el golito y salve el arquero Andújar, que acaba de perder el gol del empate Liga, y aquí va a levantar el balón, atención que Liga Deportiva Universitaria, pese a perder 2 a 1, terminó el partido, Liga acaba de clasificar, a la siguiente fase en cuartos de final, con gran actuación, histórica, notable, valiente actuación de Liga Deportiva Universitaria, con jerarquía, con decisión, con un gran equipo, eso es lo que es la U, que ahora se grabó de grande, ya está en cuartos de final, y sueña con más, que ganó uno de los punteros del fútbol argentino, la serie, va a jugar con otro, con River o con San Lorenzo, con el que venga, habrá que decir, el de la plata, con la clasificación de la U, el que nos volvemos.